Pa' que son el infre Llegamos al party, súbelo, súbelo Que esto está lleno de mami, todo el mundo sudando Y con mucha calor, que se rompa la bocina Que hoy peleamos el control La disco está oscura, y no me prendan las luces Que alguien que ya se me luce Le gusta lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro La disco está oscura, y no me prendan las luces Que alguien que ya se me luce Le gusta lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro Llegamos a la disco y controlamos todas las gatas El baby también, pa' frontearle tengo paca Loca por bailarle y ningún bobo la saca Pa' que su cel le pegue y rápido la su saca No prendan las luces que empecé el bellaqueo Si ustedes tienen como yo tengo mi vaqueo Ya la noto envuelta y le monto el preseo Le gusta como le hablo mi fucking palabreo Ya la noto rada en una esquina envuelta Sa dos palechos ya noto que está suelta Anda bien borracha pero siempre despierta Quiere que la visite y deja la puerta abierta Decide que la castigue sin que yo me fatigue Sexo violento es lo que ella me piste Le llego a su casa sin usar GPS Somos amantes del sexo, baby, tú sabes cómo es La disco está oscura y no me prendan las luces Calle que ella se me luce Le gusta lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro La disco está oscura y no me prendan las luces Calle que ella se me luce Le gusta lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro Este pari se activó, que retumbe en la bocina Todo el mundo está perreando su base en la adrenalina Aquí hay muchas chales, aquí hay muchas finas Salteran y gritan cuando estoy en tarima Los blones de marica, se active la nota Quiero darle pan pan, esa tonal gota Más un corto apretado, la puse y se le brota Me le pego por dentro y rápido se alborota Hasta aquí nadie se va, este es hasta que amanezca Tiene corte fina, cúcala y se pone fresca Tiene tus amigas y los míos están de pesca Loca por llevarse a la que se manifiesta No prendan las luces que esto es el bellaqueo Si ustedes tienen como yo tengo mi vaqueo Ya la noto en vueltas y le monto el preseo Le gusta como le hablo mi foquil palabreo La disco está oscura y no me prendan las luces Calle que ya se me luce Le gusta en lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro La disco está oscura y no me prendan las luces Calle que ya se me luce Le gusta en lo oscuro, pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón, un bellaqueo seguro Ya que yo te juro La disco es toda oscura Y no me prendan las luces Calle que ya se me luce Le gusta en lo oscuro Pa' sentirlo bien duro Este perro está cabrón Un bellaqueo seguro